En la presidencia central del Barcelona, Gerard Piqué fue víctima de abucheos en el entrenamiento de la selección española de cara a sus siguientes compromisos ante Albania e Israel. Esto debido a sus declaraciones de ayer en las que aseguraba que no tendría problemas en abandonar a la selección española luego de los lamentables hechos que está viviendo Cataluña. Desde que saltó al césped se escucharon silbidos e insultos de los aficionados quienes entre cánticos le pedían a Piqué que abandone a la furia roja. ¡Lamentable lo que ocurrió con Piqué!